Arrancamos tempranito del Centro de Jubilados del Pato, que cumplía 20 años de vida. De ahí estuvimos en el Centro de Jubilados del Sol, que en realidad no cumplían años, pero habían hecho un almuerzo con todas las instituciones del barrio, ahí cerca, en Villa Mitre. Tiene una sede muy linda, ellos se habían prendido fuego en la sede y nosotros los ayudamos. Fuimos a la Casa de Italia, que cumplía 40 años de vida, comimos con ellos una riquísima lasaña. Y bueno, y aquí, en los correntinos mercedeños, que cumplen 28 años de vida, y ellos ahora se quedan con el chamamé hasta la tardecita. Ellos nos invitan cada vez que cumplen años, nos invitan siempre. Nosotros los domingos normalmente las recorremos, vamos, los saludamos, estamos con la gente. Ellos sienten la cercanía del Intendente, sobre todo es un mensaje de que pueden contar con nosotros, de que estamos cerca para lo que necesiten. En este caso, los mercedeños están haciendo una nueva sede atrás, los estamos ayudando con cemento, con ladrillos, para que puedan ampliar, porque nunca entran, vos podés pasar los domingos acá y vas a ver lleno de gente, y cada vez son más, así que bueno, siempre la idea de los centros de jubilados, de los clubes, de las instituciones, como la Casa de Italia, que cumplió 40 años, casi todos somos hijos o nietos de inmigrantes. Estar cerca de la gente es un mensaje que mi viejo me transmitió y que yo lo continúo haciendo. ¡Gracias!